Se cayó de arriba porque estaba trabajando fuera de hora de la noche. Esto ha pasado a las diez y media de la noche ha pasado. Yo tenía nacida mi hijo ya trabajando. Y cuando él se cayó, se llamaron a ambulancia, no había ambulancia, no había. Y yo llevaron a otra a mi hijo al hospital. Hasta llegar allá porque mi pobre hijo que va a aguantar. ¿Cómo se llama ese hijo? Mi hijo se llama Alan Freire. ¿Cuántos años tiene? Tiene treinta años. ¿En qué actividad realizaba? Soldador era. Arriba estaba soldando. Ahora, ¿cómo es que este hecho no se habría conocido? O sea, ayer usted habla de que lamentablemente la ambulancia no habría llegado en ese momento. No llegó a la ambulancia. ¿Por qué se le dio? No sé. ¿Querían esconderlo quizás este hecho? No sé, ya yo vine a enterarme aquí, me llamaron del hospital. ¿A qué hora? Esto fue a las once ya. A ellos recién yo fui a mirar a mi hijo y ya estaba ya, ya no, estaba él ya mismo, ya como si estuviera muerto. Ya no lo miré ni hablar. Ya no pude imaginarla con mi pobre hijo ya. ¿Qué es lo que le digo al doctor? ¿Qué falleció? Tenía fractura aquí en el cerebro y en la cabeza. Todo eso. ¿Cuál es la empresa constructora de la que ha entrado acá? Ahora, ante esta situación, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? ¿La empresa se hizo cargo de los gastos funes, de realizar alguna indemnización? ¿O tienen un seguro? Bueno, por estos momentos, ellos están ayudando aquí con todas, sí, yo quiero que me ayuden a todos los días todos. Y quiero también que él tiene una bebé, que es su bebé, ella es su esposa y ellos quedaron todos. Pero yo quisiera que a mí la apoyen a ella, ¿no? Porque ella, la bebé tiene cuatro añitos, su bebé es el mío. Y ella le ha quedado así, y su mamá se quedó sobrita. Y eso yo quisiera... ¿Qué le dijo la empresa? ¿Se va a hacer de repente un pago, una cancelación con el... Bueno, con este... Según él, no hace rato, ella llamó y le dijo que solamente en esto le iban a ayudar. Y después, dice que iban a venir a hablar con ella, no sé, según cómo le dijeron que no le quieren ayudar, ¿no? Así, creo que eso, si ellos sí quieren, ¿no? Así le dijo que solamente en esto le iban a ayudar. Si yo pusiera... Por eso yo pido para ella y para mi nietita, una ayuda que le den a ella. Hola, ¿qué tiene la señora de... ¿A qué hora fue más o menos? Se tomó a las diez y media de la noche. Estaba trabajando y yo estaba sin su seguro de la edad, y entonces él cayó de ocho metros arriba, tiró la cabeza. Ella le dio la mañana a las cuatro de la mañana y no aguantó porque se fue grave. No pido justicia porque mi bebé se ha quedado, yo no trabajo. ¿Qué es lo que le dice la empresa en este caso? Que me ayude, por favor. La empresa ya se comunicó con usted. Sí, él me está ayudando con los gastos de aquí, y después me dio que le vamos a hablar sobre lo que me iba a dar para ayudarme con ella. Pero usted está haciendo solo los gastos. Ahora sabemos que el precio de una vida es invaluable, porque bueno... Nunca, por más que me paguen. Pero ¿cuánto sería lo que más o menos se tendría que dar en este caso, por indemnización? Sí. No sé, no tengo cabeza para... Paguen lo que me paguen, no me van a devolver a él. ¿Cuántos años tenía él? Treinta. ¿Hace cuánto tiempo ya vivía con él? Tiete años, yo vivo con él. Señora, ¿la empresa le ha dado las medidas de seguridad para que trabaje? Yo creo que no, porque como se cayó en seguridad, no tenía nada cuando él cayó y al instante él murió. No tenía arnés, nada. Qué bueno que le dijeron su compañero de trabajo. ¿Cómo había pasado el proyecto? Él estaba sentado y le pasó la energía y se cayó abajo. Nadie la auxilió. Buscaron a los bomberos, los bomberos nunca llegaron. Después de 20 minutos, tuvieron que agarrar un auto así particular para llevarla a los... Él falleció, me lo quitan. Haciendo trabajos extras. ¿Qué? En la parte de ese, yo no sé, porque se quedaban porque aquí venían retrasando su... Ahora. Y en cena, no le pagaban la mitad, otra mitad y aquí bastan entre todos. Ahora, ¿te he hecho lo pasó en la tarde o pasó en la noche? En la noche, en diez y media de la noche. Cuando se ha sido. ¿Qué trabajo realizaba su esposo? En el salvador. Estaba trabajando donde se está construyendo la torre. ¿Cómo se llamó usted? ¿Cómo se llamó usted? Ay, amor, este lágrima. La mi hija, mi hija, mi hija de los padres, mi hija de los padres.